Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Otra vez. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a la clase 22. ¿Qué vamos a ver ahora en esta clase número 22? Bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca de making a friend. Hablaremos acerca del tiempo en el que hiciste un amigo. ¿Cuándo conseguiste un amigo? ¿Cuándo te hiciste amigo de alguien especial? ¿De tu best friend? Quizás de eso hablaremos. Repasaremos el simple past and irregular verbs. Y si quieres más información acerca de clases de inglés o ver la clase completa o la colección de clases que he desarrollado en el nivel starter, visita aglanguages.com. El día de hoy aprenderemos a hacer preguntas como las que ves en la pantalla. ¿Ok? Y también repasaremos esta gramática para hacer oraciones en el pasado con verbos irregulares. También plantearemos preguntas con verbos irregulares, irregulares. Narraremos una historia o describiremos lo que ves en cuatro imágenes usando verbos en el pasado. Escribiremos un párrafo acerca de tu mejor amigo. Doscientos treinta y dos palabras, clase veintidós. Y repasaremos frases útiles cuando hablamos del pasado, así como la pronunciación de verbos irregulares en el pasado. ¿Estás listo para la clase de Speaking? Me alegra. Bienvenido a esta clase de Speaking. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Hoy estaremos hablando acerca de Making a Friend. Como que hablando de cómo hiciste o cómo conseguiste tu mejor amigo. Repasaremos el Simple Past en Irregular Verbs. Si quieres ver la clase completa o la colección de las clases o deseas información acerca de clases de inglés, visita aglanguages.com. Hoy veremos estas preguntas. ¿Dónde creció tu mejor amigo? ¿Dónde conociste a tu mejor amigo? ¿Cómo se hicieron amigos? ¿Se fueron de viaje el año pasado? Describirás estas cuatro imágenes acerca de cómo conociste a tu mejor amigo, cómo se hicieron amigos, de algo que hicieron últimamente. Y usarás el Simple Past. Pero antes de empezar con las imágenes, vamos a repasar algo de gramática. ¿Cómo armas una oración en el pasado simple? Es bien sencillo. Necesitas un sujeto. Míralo celeste. Luego necesitas un verbo conjugado al pasado. En una clase pasada vimos que los verbos regulares terminan en "-ed", ¿correcto? Pero los verbos irregulares cambian. Cambian en su escritura y también en su pronunciación. Y luego pondrás un complemento. ¿Ves el sujeto en celeste? Los verbos en amarillo. Lo interesante es que a diferencia del presente simple, cuando hablas del pasado, no importa cuál sea tu sujeto en celeste, puede ser I, we, you, they, she, siempre vas a usar el verbo en la misma forma. Es decir, el verbo en el pasado va a encajar siempre con cualquier sujeto, lo que ves en celeste. ¿Ok? A diferencia de en el tiempo presente simple. Eso es algo de lo fácil del tiempo pasado. Pero mira estos verbos regulares. I met, number one, I met my best friend in 1995. Conocí a mi mejor amigo en el 95. Number two, I went to the same, o we went to the same school. Fuimos al mismo colegio. We became friends in class. Nos hicimos amigos en clase. She got married last year. ¿Ok? Mi mejor amiga, she got married last year. Ok, mira, number one, met. Tu verbo original era meet. Como este es irregular, en el pasado cambia de escritura y de pronunciación. ¿Y cómo pronuncias eso? Met. Número dos, el verbo normal es go. En el pasado, went, ir. Verbo número tres, become. Es el verbo normal. En el pasado, became. Número cuatro, get. Verbo, forma de diccionario. En el pasado, got. Entonces, los verbos irregulares van a cambiar de escritura y de pronunciación. ¿De acuerdo? Ahora, si quieres hacer una oración negativa, igual. Empiezas con el sujeto sin importar cuál sea tu sujeto. Luego pones didn't. Didn't. Y luego pondrás un verbo en su forma básica, tal como lo encuentras en un diccionario. Recuerda, cuando haces oraciones negativas, el verbo no lo cambias. Solo agregas el auxiliar didn't. ¿Ok? Entonces dirás, I didn't meet. We didn't go. We didn't become. She didn't get. ¿Ok? Esa es la facilidad de hablar del pasado. Si quieres hacer preguntas, otra vez. Mira, primero el auxiliar, después el sujeto y después el verbo. Amarillo, celeste, amarillo. Si quieres hacer preguntas que se contestan sí o no. Did you go to the same school? Ustedes, you, ustedes. Puede ser tú o ustedes. Did you go to the same school? Ustedes fueron al mismo colegio. Number two. Did you become friends in class? ¿Se hicieron amigos en clase? Mira el verbo. La segunda columna amarilla. El verbo no ha cambiado. Está en su forma básica, tal como lo encuentras en un diccionario. ¿Por qué no cambia? Porque tienes el auxiliar did. ¿Ok? La respuesta, yes we did, no we didn't. También puedes hacer preguntas como, dónde, cómo, por qué, cuándo. ¿Ok? ¿Cómo empiezas? Empiezas con esas palabras. Where, number one, to, when. Number three, how. Number four, why. Número uno, dónde. Number two, cuándo. Number three, cómo. Number four, por qué. Luego pones el auxiliar, lo amarillo. Did. Luego el sujeto. El sujeto que quieras. Cualquier sujeto va a encajar con did. ¿Ok? Esa es la facilidad del tiempo pasado. You, they, she, we. Y luego pones el verbo, la segunda columna María, en su forma básica, tal como aparece en un diccionario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta. Where did you grow up? ¿Dónde creciste tú o dónde crecieron ustedes? Number two, when did you meet Ana? ¿Cuándo conociste a Ana? Number three, how did you become friends? Oh, perdón, está con day. How did they become friends? Estás hablando de otros muchachos. How did they become friends? ¿Cómo se hicieron amigos ellos? Why did she move? ¿Por qué se mudó? Mira, los tres primeros verbos son irregulares. El último verbo es regular, pero sin importar si sean verbos regulares o irregulares, en una pregunta, cuando tengas el auxiliar did, como ves en la primera columna María, los verbos se van a conservar como en, como aparecen en un diccionario. Ok, recuérdalo. Ok, recuérdalo. Ahora, vamos a ver algo de test-taking strategies. Empezaremos con question formulation. Tenemos cuatro enunciados. ¿Qué significan estos cuatro enunciados? Imagínate que estás tomando un examen y te ponen los enunciados. ¿Cómo planteas las preguntas? Primero hay que entender los enunciados. Pregúntale a él dónde creció su mejor amigo. Number two. Pregúntale a él cuándo conoció a su mejor amigo. Pregúntale a él cómo ellos llegaron a ser amigos. Number four. Pregúntale si se fueron de viaje el año pasado. Ok, entonces, ¿cuál es tu prioridad? Acuérdate, identificar el tipo de preguntas que se te están planteando que hagas. Number one. Míralo amarillo. Where. Tienes que preguntar dónde. Number two. When. Tienes que preguntar cuándo. Number three. How. Tienes que preguntar cómo. Number four. If. If. Esta es una pregunta que a diferencia de las tres primeras se va a contestar con sí o no. Entonces, es un yes, no question. Si fueron de viaje el año pasado, no fueron. Teniendo presente eso, ¿qué tenemos en number one? Ask him where his best friend grew up. ¿Cómo sería la pregunta? Where did your best friend grow up? ¿Dónde creció tu mejor amigo? Ok. Mira, tienes where, luego el auxiliar did. Luego tienes el sujeto y luego el verbo. El auxiliar y el verbo están de celeste. Tienes did y tu verbo está tal como aparece en un diccionario. ¿Cómo puedes contestar la pregunta? He grew up. He grew up in Quito. Ok. Él creció en la ciudad de Quito. Otra pregunta. Number two. Ask him when he met his best friend. Pregúntale a él cuándo conoció a su mejor amigo. Mira la pregunta. When did you meet your best friend? Empiezas con when, cuando, luego el auxiliar de celeste, luego el sujeto de blanco y luego el verbo de celeste. El verbo sin ningún cambio, tal como aparece en un diccionario. When did you meet your best friend? ¿Cuándo conociste a tu mejor amigo? ¿Cómo puedes contestar esto? I met, acá sí cambias el verbo. I met my best friend in 2010. Conocí a mi amigo en el 2010. I met my best friend, a mi mejor amigo. Entonces, no cambias el verbo en la pregunta. Pero sí lo cambias en la respuesta. Lo mismo hicimos acá. En la pregunta tienes grow up, como aparece en el diccionario. Y en la respuesta tienes grew up. Ok. Eso está interesante. Number three. Ask him how they became friends. Pregúntale a él cómo ellos llegaron a ser amigos. How did you become friends? How did you become friends? Empiezas con how, cómo, luego el auxiliar did, luego pones el sujeto you, luego become, llegar a ser el verbo friends. Mira, become, como aparece en el diccionario, sin cambios, porque tienes did, did you become. En la respuesta sí vas a cambiar el verbo. We became friends on a school trip. Nos hicimos amigos en un viaje del colegio. Ok. Mira, en la pregunta become, en la respuesta became. Número cuatro. Ask him if they went on a trip last year. Did you go on a trip last year? La entonación para arriba. Did you go on a trip last year? Ok. Fueron de viaje el año pasado. Empiezas con did, luego tienes el sujeto y luego el verbo, sin ningún cambio el verbo, como aparece en un diccionario. Pero al contestar, sí vas a cambiar el verbo. Míralo celeste en la respuesta. Pero primero la respuesta corta. No, we didn't. No, we didn't. Nosotros no fuimos de viaje el año pasado. But we went on a trip in 2018. Tienes go en la pregunta y en la respuesta tienes went. En la pregunta tienes go porque tienes el auxiliar did. Interesante. Narration and description. Vamos a seguir aplicando esto y todo lo que hemos visto hasta ahora para describir estas cuatro imágenes. Y procurar narrar una historia acerca de cómo conociste a tu mejor amiga o a tu mejor amigo. Usando las cuatro imágenes y el inglés que hemos estado aprendiendo hasta ahora. ¿Qué dirías de esta imagen? Tres cosas. I met Ana en 2001. Conocí a Ana en el 2001. I met. Conocí. Yo conocí. I met Ana. Verbo irregular. Marcado de celeste. We went to the same school. Fuimos al mismo colegio. We went to the same school. Mira el verbo. El verbo original es go. Pero lo tienes en went. En la primera oración el verbo original es meet. Pero acá lo tienes como met. ¿Ok? Muy bien. Oración número tres. Durante el último año de colegio. We often did math homework together. Solíamos hacer la tarea de matemáticas juntos. ¿Ok? Hacer la tarea. Do homework. Hacer la tarea matemática. Do math homework. En el pasado did math homework. Entonces mira como conjugas los verbos. Presta atención a lo celeste. Segunda imagen. The last month of classes. El último mes de clases. I got very sick. Me puse bien enfermo. Verbo original get. Para el pasado got. Segunda oración. Ana bought me some medicine. Ana me compró algo de medicina. Verbo original buy. Buy. En el pasado bought. Mira la tercera oración. We became friends then. Nos hicimos amigos entonces. We became. Llegar a ser. Became. En el pasado. En el presente become. Mira como cambias los verbos. Tercera imagen. After graduation. We traveled to France. Luego de la graduación. Viajamos a Francia. Mira el verbo. Traveled. Este es verbo regular. El verbo acaba en ED. Ok. Now we spent a good time there. Pasamos un buen tiempo allá. O la pasamos bien allá. En Francia. El verbo original spend. Acaba en D. En el pasado spent. Acaba en D. Tercera oración. But we didn't visit other countries in Europe on that trip. Pero no visitamos otros países en Europa en ese viaje. Mira el verbo en la forma negativa. Didn't visit. Didn't visit. Tienes didn't y luego el verbo va en forma normal. Ok. Sea regular y regular como quieras. Cuarta imagen. Last year Anna got married. El año pasado Anna se casó. Verbo en el presente. Get. En el pasado. Got. Number two. I was one of the bridesmaids. Fui una de las damitas. De la novia. Ok. I was. Yo fui. There were. Hubo. Hubo. Two hundred fifty people on her wedding reception. Hubo doscientos cincuenta personas en su recepción de la boda. Hubo. Algunas personas dicen hubieron. No. Pero hubo. Hubo doscientos cincuenta personas. Excelente. ¿Quieres más información? Hay un workbook. Para que practiques un poco más tu inglés. Hay un quiz. Hay un link que te va a llevar a mi blog. Y si quieres información acerca de las clases de inglés. Visita agentlanguages.com. Estaremos gustosos de darte información. ¿Te gustó el video? Dale like. O suscríbete a este canal. Compártelo con otros. Si hayas algo de valor. Sígueme en TikTok. También en Facebook. Y por supuesto también en Instagram. ¿Estás listo para la clase de writing? Genial. Bienvenido a esta clase de escritura. Hoy haremos writing. Y estaremos hablando de qué. Making friends. O making a friend. De cómo hiciste a tu mejor amigo. Cómo tú y tu mejor amigo se hicieron amigos. Repasaremos el simple past. Especialmente irregular verbs. Si quieres ver el video completo. O la colección de otros videos. Visita mi página web. agentlanguages.com También puedes visitar la web. Para información sobre clases de inglés. Escribiremos un párrafo. Sobre cómo conociste a tu mejor amigo. ¿Estás listo? Mira este párrafo. Tiene 132 palabras. Es la clase número 22. El título bien general. My best friend. Voy leyendo y traduciendo. My best friend is John. Mi mejor amigo es John. We met at college in 2010. Nos conocimos en la universidad en el 2010. We became friends in science class. And did many things together at college. Nos hicimos amigos en la clase de ciencia. Y hicimos muchas cosas juntos en la universidad. For example. Por ejemplo. We worked on a science project in 2012. And won a science contest that year. Por ejemplo. Trabajamos en un proyecto de ciencia en el 2012. Y ganamos un concurso de ciencia ese año. In 2013. En el 2013. We had the opportunity to travel with some professors to the US for an international conference. Tuvimos la oportunidad de viajar con algunos profesores de la universidad a una conferencia internacional en los Estados Unidos. It was a memorable trip. Fue un viaje memorable. But more importantly. Pero mucho más importante que todo esto que estoy mencionando. When I needed help. Cuando necesité ayuda. John always gave me his support and good advice. John siempre me dio su apoyo y buen consejo. Actually. En realidad. When my dad got sick and died. Cuando mi papá se enfermó y murió. John spent a lot of time with my family and me. John pasó bastante tiempo con mi familia y conmigo. One month after my dad passed away. Un mes después de que mi papá murió. John and I drove to the countryside with our families and had a barbecue outdoors. John y yo viajamos al campo con nuestras familias. Y tuvimos una parrilla. Al aire libre. It was a great day. Fue un buen día. Tenemos una bonita amistad. ¿Qué podemos decir de este párrafo? Bueno. Tiene una introducción y una conclusión. Ambas oraciones están enlazadas. Están conectadas. La introducción. My best friend is John. Quiere decir que vas a hablar de tu best friend. A lo largo del párrafo. Y la conclusión dice. We have a beautiful friendship. ¿Ves la conexión entre las dos oraciones? En la primera oración hablas de tu my best friend. Y en la conclusión hablas de a beautiful friendship. Si no tienes ideas pídele ayuda a tu profesor para que te dé asistencia y puedas incluir una buena introducción y una buena conclusión a tus párrafos. ¿Qué más podemos ver en este párrafo? ¿Ves ejemplos de sujeto más verbo irregular en el pasado? Celeste, sujeto, amarillo, verbo. Mira. Número uno. We met. Nos conocimos. We became. Llegamos a ser. Hay otro amarillo sueltito. Did. Pero está enlazado al we. Que está en celeste. We did. Hicimos. Luego tienes we won. We won. Están separados, ¿no? Un poquito. We won. Nosotros ganamos. Next. We had. Nosotros tuvimos. La oportunidad. It was. Fue. Siguiente. John gave me. John gave me. John me dio su apoyo. My dad got sick. Mi papá se enfermó. My dad got sick. Luego. John spent. John pasó. Pasó a lot of time. Bastante tiempo. Next. John and I drove. John and I manejamos. Next. John and I had. Y tuvimos una parriada. It was a great day. Fue un buen día. La garganta. Un poquito de agua. Ajá. Entonces conjugaciones. Sujeto y verbo irregular. Mil disculpas por la garganta. Y que está que se quiere cerrar. Pero ahí vamos. Vamos a acabar la clase. También en repaso. Verbos regulares. ¿No? Acabamos de ver verbos irregulares. Aquellos que cambian en estructura y en pronunciación. Los verbos irregulares son más fáciles de manejar. Los verbos irregulares van a terminar en ED. Mira. Mira los ejemplos. Celeste sujeto. Verbo irregular. Perdón. Anaranjado. We worked. El segundo. I needed. El segundo. My dad died. El siguiente. My dad passed away. Ejemplos que puedes incluir en tu párrafo. También hay expresiones que marcan el tiempo. In 2010. In 2012. That year. In 2013. Pero lo que me gusta son estos incisos de tiempo. Los incisos de tiempo están de amarillos. Perdón. De verde. Y están conectados con otra oración. Para poner en contexto cuando ocurre un evento. Mira. When I needed help. Cuando yo necesité ayuda. Ese es tu inciso de tiempo. When I needed help. Cuando necesité ayuda. John always gave me his support and good advice. John siempre me dio su apoyo y su consejo bueno. When I needed help. Inciso de tiempo. Mira otro inciso de tiempo. Time clause. When my dad got sick and died. Cuando mi papá se enfermó y murió. Ahí está la frase. O el inciso que pone el contexto a cuando ocurrió lo que viene. En amarillo. John spent a lot of time with my family and me. John pasó mucho tiempo con mi familia y conmigo. Inciso de tiempo. When my dad got sick and died. Mira otro más. One month after my dad passed away. Un mes después de que mi papá murió. Inciso de tiempo. Clause time. Te dice cuándo sucedió lo amarillo. Y mira lo amarillo. John y yo viajamos al countryside con nuestras familias. Y tuvimos un barbeque en el barbeque en el barbeque en el barbeque. John y yo viajamos al countryside, al campo. Con nuestras familias y tuvimos una barbeque. Un barbeque, una parrilla al aire libre. Entonces los incisos de tiempo pueden ser como que una oración. Un pedazo de una oración. Luego una comita y sigues diciendo lo que ocurrió de acuerdo al contexto. ¿Cómo organizas un párrafo como el que escribimos? Puedes dividir tu graphic organizer en cuatro filas. Primero pones when and where we met. Dónde y cómo nos conocimos. Dónde y cuándo. Number two. El celeste. How we became friends. Cómo nos hicimos amigos. Then, things we did together. Cosas que hicimos juntos. Then, the most important events. Los eventos más importantes, ¿no? Porque quizás hicieron cosas juntos, pero lo más importante, lo que más los unió. Ahí está. Estructuras tus ideas. Y luego las plasmas en un párrafo. Mira, este párrafo básicamente tiene dos partes fuertes. Y una introducción con detalles de dónde te conociste o cuándo. Cómo se hicieron amigos. Luego lo anaranjado. Cosas que hicieron juntos. Y lo más importante. Algo que los unió bastante, ¿verdad? Ahora, para moverse de una idea a otra, necesitamos algunas transiciones. Y aquí las tienes en pantalla. For example. Si quieres dar un ejemplo. But more importantly. Mucho más importante que todo lo que dije. Lo que voy a decir ahora. ¿Ok? Actually. En realidad. Frases e ideas útiles para que escribas un párrafo de 130, 100 palabras en la clase número 25. Si quieres más información. Hay un workbook para ti. Hay un enlace. Hay un quiz que puedes tomar en mi blog. El enlace está ahí. ¿Quieres información acerca de clases de inglés? Visita aglanguages.com. Será un gusto atenderte. Si te gustó el video, dale like. Compártelo. Suscríbete. Activa las notificaciones. Sígueme en TikTok, en Facebook y también en Instagram. ¿Estás listo para la parte final de esta transmisión? Y si estás viendo la grabación, la parte final de esta clase, bueno, tiene que ver con vocabulario y pronunciación. Bienvenido a esta clase de Vocabulary and Pronunciation. ¿De qué estaremos hablando el día de hoy? Hoy nos centraremos en información que tiene que ver acerca de making a friend. ¿Cómo hiciste a tu mejor amigo? ¿Cómo lo conseguiste? Repasaremos el simple past y verbos irregulares. ¿Quieres más información acerca de clases de inglés o quieres ver esta clase completa o la colección de clases? Visita aglanguages.com. Estas frases te van a servir. Frases útiles. I met my best friend. Mira el verbo. Irregular. I met. ¿Ok? We grew up in... Nosotros crecimos en... Frases útiles para hablar de cómo conociste a tu mejor amigo. We became friends when... Nosotros nos hicimos amigos cuando... Y añades algo más. We went to the same... Fuimos a la misma o al mismo, quizá colegio, la misma universidad. We did many things together when... Hicimos muchas cosas juntos cuando... Fuimos jóvenes cuando estuvimos en el colegio. ¿Ok? Mira, repasa esto. I met, I met, I met my best friend. We grew up in... We became friends when... We went to the same... We did many things together when... ¿Ok? Bien. Esto te va a servir. Recuerda. Son verbos irregulares los que ves en la pantalla. Entonces no se parecen mucho a los que vas a encontrar en un diccionario. Han cambiado. El verbo número uno es meet. Acá lo tienes como met. El verbo número dos es grow up. Acá lo tienes como grew up. El número tres... Become. Acá lo tienes en el pasado como became. Número cuatro... Go. Acá lo tienes como went. Número cinco... Do. Acá lo tienes como did. Pero cuando formas las oraciones negativas, acuérdate. Pones la negación didn't. Y luego pones el verbo como aparece en un diccionario. En su forma básica. ¿Ok? ¿Y cuál es la pronunciación? También va a cambiar. ¿I didn't meet my best friend? We didn't grow up in... We didn't become friends when... We didn't go to the same... We didn't do many things together when... ¿Ok? Bien. Muy útil esto. Ahora, time clauses. Incisos de tiempo. Te van a servir bastante. Cuando me mudé a Nueva York. Cuando me gradué del colegio. Cuando tenía 23 años. Cuando era un adolescente. Cuando viajé a Lima. Incisos de tiempo. Mira. Comita, comita, comita. Y de ahí agregas algo más. ¿De acuerdo? Un inciso de tiempo. Te ayuda a contextualizar la información que viene a continuación. Muy útiles cuando escribes. O cuando hablas acerca de cuándo o cómo conociste a tu mejor amigo. Otras frases. De tiempo. 20 years ago. Hace 20 años. In 1999. En el verano del 99. At a party. En una fiesta. En clase. En clase. On a trip. En un viaje. Quizás estas fueran las circunstancias en las que conociste a tu mejor amigo. Te van a servir estas expresiones. Ahora, vamos a concentrarnos en pronunciation. Repasaremos la pronunciación de palabras clave de esta clase. Usando símbolos fonéticos tomados del diccionario Merriam-Webster. ¿Qué son los símbolos fonéticos? La escritura de la pronunciación de una palabra. Los símbolos fonéticos te sirven para leer la pronunciación de las palabras. Por ejemplo, mira. El verbo conocer. En el presente. Se escribe con cuatro letras. Se pronuncia con tres sonidos. ¿Cuál es la pronunciación? Meet. La E con sombrero. Mira los símbolos fonéticos. La E con sombrero y larga. Meet. En el pasado la escritura tiene tres letras y la pronunciación tres letras. Pero la vocalía cambia. Ya no es con la E con sombrero. Es solo con la E. ¿Cómo pronuncias conocer en el pasado? Met. Entonces, en el presente. Meet. Y en el pasado. Met. El segundo verbo. Ir. En el presente. Se escribe con dos letras. En el pasado se escribe con cuatro. En el presente se pronuncia con dos sonidos. En el pasado se pronuncia con cuatro sonidos. En el presente. Go. O con sombrero. O. En el pasado la E. Went. Went. Mira. Presente. Go. Pasado. Went. Palabra tres. Llegar a ser. Como que llegamos a ser amigos. ¿No? En el presente se escribe con seis letras. En el pasado también. En el presente se pronuncia con cinco sonidos. En el pasado también. Divides la palabra en dos sílabas. En ambos casos. La fuerza de voz va en la segunda sílaba contando de izquierda a derecha. En ambos casos. Tienes el mismo sonido en la primera sílaba. En ambos casos cambia la pronunciación en la segunda sílaba. En el presente. Become. Con schwa. Become. I chiquita y schwa al final. Schwa. La que no es ni A ni E ni O. Become. En el pasado tienes la I chiquita al comienzo igual. Pero en la segunda sílaba tienes la A con sombrero. ¿Cómo se pronuncia la A con sombrero? Ey. ¿Cómo pronuncias entonces esta palabra en el pasado? Became. Became. Entonces mira. Presente. Become. Pasado. Became. El verbo dar. En el presente se escribe con cuatro letras. En el pasado con cuatro letras. La pronunciación en ambos casos con tres sonidos. La vocal cambia. En el presente es con I corta. Give. Give. En el pasado con A con sombrero. Ey. Gave. Presente. Give. Pasado. Gave. Palabra cinco. Tomar. En el presente. Como tomar fotos. Cuando viajas. Si te fuiste a un viaje con tu amigo. Tome muchas fotos. En el presente se escribe con cuatro letras. En el pasado también. En el presente se pronuncia con tres sonidos. En el pasado también. ¿Qué cambia? La vocal. También cambia la escritura. Pero la pronunciación también. En el presente A con sombrero. Ey. Take. En el pasado U. Pero no es una U larguísima. Took. Took. ¿Ok? Entonces. Presente. Take. Pasado. Took. Palabra seis. Crecer. Crecí en la ciudad del Cusco. Crecí. Cuando era niño crecí. En el presente se escribe con cuatro letras. En el pasado también. Se pronuncia con tres sonidos. En el presente. En el pasado también se pronuncia con tres sonidos. ¿Qué cambia? Cambia la escritura. También cambia la vocal de la pronunciación. En la primera. En el presente. O con sombrero. O. Grow. Grow. Es como O. B doble. Grow. En el pasado U con trompita con piquito. U larga. La U con dos puntitos. U larga. Grow. Grow. ¿Ok? Presente. Grow. Pasado. Grow. Según el diccionario Miriam Webster. Tener. En el presente. Have. La A que se ríe. Have. Se escribe con cuatro letras. Pronunciación con tres sonidos. En el pasado. Escritura tres letras. Pronunciación tres sonidos. Tienes la misma vocal. Cambia la consonante del final. En el presente have. En el pasado had. Conseguir. O ponerse. Bueno. El verbo get es tan versátil. Y salir con una definición para este verbo es complicado. En el presente get. Como cuando dices me enfermé. Necesitas get. Cuando dices me casé. Necesitas get. Pero en el pasado. La pronunciación. La escritura con tres elementos. En todos los casos. La pronunciación en el presente. Con e. Get. En el pasado got. Got. Ok. Mira la I con dos puntos. Got. Bien. Es como mezclar la A con la O. Comprar. En el presente se escribe con tres letras. En el pasado se escribe con seis. Pero la pronunciación. Cambia un poquito. En el presente es con dos sonidos. En el pasado es con tres sonidos. Mira. En el presente. Y con sombrero. Bye. Y con sombrero. Ay. Pronunciación. Bye. En el pasado. O. Bought. Bought. Presente. Buy. Pasado. Bought. Comprar. Ahora. Manejar. Manejé un carro. Manejé con mi familia al campo. En el presente se escribe con cinco letras. En el pasado también. La pronunciación con cuatro sonidos en ambos casos. La escritura cambia. La pronunciación también. Que cambia la vocal. En el presente. Y con sombrero. Y con sombrero. Ay. En el presente la pronunciación. Drive. 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 En el pasado. O con sombrero. La pronunciación. Drove. Drove. Interesante. Aprende la pronunciación de los verbos irregulares. Te va a servir bastante. Hay un workbook. Que te puede ser útil. También hay un quiz. Que te va a llevar a mi blog. Y si quieres clases de inglés. Visita mi página. Agilanguages.com Gustosos. Te daremos información. Estaremos a tu servicio. Suscríbete a este canal. Si te gustó el video. Dale like. Compártelo. Compártelo. Y sígueme en TikTok. También en Facebook. Y en Instagram. ¿Qué es lo que hemos visto el día de hoy? Hablamos acerca de making a friend. ¿Cómo conocimos a nuestro mejor amigo? Usando simple past. El simple past. Y verbos irregulares. Irregular verbs. Espero que la clase del día de hoy. Haya sido de tu total utilidad. Que te haya gustado. Que te sea útil. Que te ayude con el inglés. Nos vemos la próxima. En la clase número 23. Bye bye. Gracias por conectarte. O gracias por ver la grabación. Gracias por ver el video. ¿Y por qué no pones en una sola página todos tus datos? Gracias.